Cansado corazón Reposa tus latidos Es solo un suspiro Lo que eterno imaginé No me des Más golpes en la sien Detén la ritmia mortal Porque quieres correr Tras lo que no has de alcanzar Sus ojos te desbocan Y como loco te arrojas a creer Que es verdad Que te basta pulsar Para que sea real Quédate quieto Párate 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 No hagas nada Para que nada Se pueda el tiempo ensañar Mañana no deshará Lo que ayer dejaste de hacer A golpes me matas Y sin ellos moriré Más te vale aprender Que siempre es triste el final Y nada puede ser Quédate Quédate quieto Párate 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 Párate